Está cuadrando, estamos listos El juez observa Partida en la primera válida para el 5 y 6 La largada un poquitico mala para el afán Y queda con Champion Call entre los últimos puestos Y Crotone viene por la parte exterior y ya toma el primer lugar Terremoto Luz se acomoda dos cuerpos en el segundo lugar En el tercero viene mejorando The Grey Full Luego lo hace Ilustrado con el Gitano Y también trata de meterse ahora en la pelea por la parte interior de la cancha El número 11, Cayo Sweet Heater Luego trata de acercarse ahora por el centro de la pista El ejemplar Bagatell junto con Tio Luigi Está dominando ligeramente ahora Terremoto Luz la carrera Crotone queda en el segundo lugar Viene el Gitano para el tercero con Ilustrado Y también trata de venir desde el fondo el número 7, el Cayo The Grey Full Cuando la prueba está sometida a observación Pasó Terremoto Luz a dominar la carrera Mientras tanto insiste en la pelea Crotone para el segundo lugar Viene Ilustrado para el tercero y en el cuarto lugar viene mejorando mucho el caballo Bagatell Pero Terremoto Luz el número uno con Diego Carrasco Se escapó el pupilo de Quiquito D'Angelo Viene volando Bagatell pero muy tarde Domina el uno, Terremoto Luz ganó Terremoto Luz Segundo llegó el número 5 Bagatell Tercero Ilustrado, cuarto Crotone Luego está arribando el caballo El Afandi Detrás de este vemos al caballo El Gitano Seguidamente Crotone Detrás de Crotone llega el ejemplar número 9 Río Sinaruco Los últimos puestos para Tio Luigi Champion Colt El 7 es de Grey Full Y entre los últimos el caballo Erwin Jr El caballo Erwin Jr El 7 es de Grey Full